El director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, anunció que desde esta unidad se destinarán 10.000 millones de pesos a Santander para mitigar afectaciones por la ola invernal. Esto lo dio a conocer en su más reciente visita a la capital santandereana. Nosotros acá tenemos que seguir andando con la misionalidad. Yo celebro el compromiso del gobernador de asegurar que no se pierda un solo peso de esos 10.000 millones de pesos que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo le va a entregar a este departamento. Esos recursos, general, pues estarán bajo su supervisión. Usted también asume aquí un compromiso con sus votantes y con todos los ciudadanos del departamento de asegurarse que esas obras se hagan de la mejor manera. Pero también nosotros aquí empezamos a demostrar que el trabajo conjunto entre los gobiernos departamentales, los gobiernos locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo no se detiene. Tiene el fenómeno de la niña. Santander es considerado uno de los departamentos con mayor amenaza de inundación y remoción de masa, lo que genera la priorización de la contratación de la maquinaria amarilla para resolver puntos críticos que ya se tienen identificados por parte de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres. Y es necesario contratar esas obras, es necesario contratar esa maquinaria amarilla para resolver puntos críticos. Entonces, haremos una serie de contratos hasta por 10 mil millones de pesos para atender esa necesidad. Vamos a reubicar también, y aquí nuevamente lo felicito, señor gobernador, los puentes militares que son muy solicitados por los alcaldes son temporales, no son soluciones definitivas, son soluciones de emergencia y vamos a reubicar un puente militar donde ya se construyó un puente definitivo y ahora se libera esa estructura para que la podamos ubicar en otro lugar del departamento. En sus declaraciones, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres enfatizó en que la entidad debe continuar con su actividad misional a pesar de los escándalos que hoy tiene respondiendo ante la justicia al exdirector Olmedo López.